Bueno, pues es un cambio bastante importante porque hemos pasado del uniforme militar al uniforme de cocinero, ¿no? Pero bueno, la verdad que la experiencia ha sido muy positiva, muy buena. No solo hemos aprendido comida tradicional española para poder hacer allí un intercambio gastronómico en el Líbano, sino que bueno, que también nos vale para nosotros a nivel personal. Fundamentalmente lo que hacemos son dos clases a la semana en dos pueblos diferentes, en Markayún y en el Kiam, y lo que hacemos es, el contingente manda dos personas formadas aquí en los fogones del Grupo Lezama y ellos, el pueblo libanés, mandan entre 18 y 25 alumnos. Nosotros hacemos un primero, un segundo y un postre, ellos hacen lo mismo y luego una vez cocinada, pues nos sentamos todos juntos y a comérselo todos unidos. Bueno, pues cuando nos planteamos el proyecto este, pues tienes que plantearte, es meter una coctelera, varios elementos para antes de desarrollar una receta. Primero, que los alimentos existan allí, que se puedan fácilmente comprar. Segundo, que los alimentos sean económicos, porque el público, oye, pues está destinado a un público normal y los precios tienen que ser normales. respeto a sus culturas, es decir, que sería, pues si son judíos o judíos, son musulmanes, son musulmanes, o son hindúes o hindúes, son hindúes. Entonces tienes que hacer las recetas y los planteamientos según su cultura, pues para no faltar respeto, ¿no? Después, que sean fáciles, es decir, que la gente pueda entender la receta, tanto el que la hace como el que la recibe y, sobre todo, que sean españolas. ¡Gracias!